Has visto como pierde su alegría, una fuente ya vacía cuando el agua le faltó. Es la cosa más triste de este mundo, y así me siento yo, por ti, solo por ti. No escuches el lamento de las aves, cuando ven con amargura que su nido se perdió. Es la cosa más triste de este mundo, y así me siento yo, por ti, solo por ti. No mires cuando un ciego se enamora, cuando quiere ver la aurora, como se pone a llorar. Y sufre la luna, cuando brilla allí no hay dos enamorados, que la quieran contemplar. No mires cuando el sol se está poniendo, pues el día está muriendo y la noche le llegó. Es la cosa más triste de este mundo, y así me siento yo, por ti, solo por ti. Es la cosa más triste de este mundo, y así me siento yo.